¡Suscríbete! 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 dijiste, yo soy cubano, entonces ahora quiero, para aquellos que están acá, quiero que se ubiquen un poco en la historia para que puedan entender lo difícil que fue para mí poder entender, valga la redundancia de este modelo. Imagínense que yo llegué a los Estados Unidos en el año 93, yo soy un balsero cubano, me eché al marco en un barco con grupos de amigos, familiares, fui a los Estados Unidos, me volé de Cuba, como dicen acá en Colombia, no sé si de pronto hay alguna persona también, sé que hay personas de otros países que estaban interesados en este tema y se estaban conectando, pues volarse significa como escaparse, como huir, como eso, como escaparse. Llegué a los Estados Unidos, yo fui arquitecto de profesión, llegué a Nueva York, allá en la Universidad de Nueva York empecé a hacer mi rivalidad de título, etcétera, y en ese proceso también descubrí el tema del coaching, que es algo que me ha apasionado toda la vida y que me ha gustado siempre enseñar y apoyar la transformación de conciencia de otras personas. Y en ese proceso de certificación del coaching, una persona de una compañía de network marketing se acercó a mí, esto fue en el año 94, finales del año 94 en Nueva York, 95, se acercó a mí para que yo hice una charla como de liderazgo, de motivación, yo no tenía ni idea de lo que era esta industria. O sea, quizás algunos de ustedes tienen alguna referencia, de pronto su mamá, su tía, su vecino, su abuela, alguna vez tuvo alguna relación con esta industria y para muchas personas hay como alguna información. Para mí no había nada de información, o sea, en Cuba esto es algo que es totalmente prohibido, totalmente... no hay ninguna información respecto a esto, porque precisamente el network marketing es un modelo que estimula la independencia, que estimula la libertad, que estimula la prosperidad. Entonces, para mí el network marketing es como el último bastión del capitalismo. Entonces, en Cuba, pues obviamente nada que tenga que ver con libertad, prosperidad, abundancia, pues va a tener cabida y por eso en Cuba yo no tenía ni idea de lo que era esto. Y la primera vez que me invitaron a este evento, ahora quiero que se ubique en un joven haciendo su certificación de coaching, buscando oportunidades para desarrollar esas habilidades, para darse a conocer, para buscar clientes. Y me llaman de esta empresa y me dicen que hacía falta una charla. Yo siempre he sido como bastante asertivo en cuanto a la observación y a la escucha. Mis abuelos eran comerciantes y yo crecí en una tienda desarrollando como esas habilidades comerciales, ¿no? Y yo sentí que había como un poco de desesperación en esta persona y me preguntó, ¿cuánto tú me cobras? Y yo le dije dos mil dólares. Y en aquella época dos mil dólares era una cifra gigantesca. Era algo que rara vez se podía, para mí, poderlo conseguir por una charla de una hora, imagínense. Y el hombre me dijo, listo, yo le pago los dos mil dólares. Y eso fue una cosa increíble. O sea, yo me sentí como, wow, este mal tiene billete y yo quiero aprovechar esta relación. Entonces, bueno, así fue como yo conocí la industria y mi primer impacto fue, realmente fue muy negativo, porque yo no entendía cómo funcionaba este modelo de negocios. Yo fui a esa, era como una convención, como un meeting, no sé, un evento. Habían como unas 300 personas. Y era, este equipo, era un equipo de hispanos que estaban creciendo, digamos, en la ciudad de Nueva York. La persona que lideraba ese equipo era un señor de origen griego, nacido en Estados Unidos, no sabía ni el J es español. Él no sabía cómo capacitar a esa gente, cómo entrenarlos, cómo motivarlos, cómo liderarlos. Había unas barreras ahí de lenguaje importantes. Por eso fue que él me buscó, a recomendación de una persona que me conocía. Entonces, esa fue la historia. Entonces, yo llegué a aquel evento. Imagínate, una persona que nunca estaba en un evento de network marketing, es como una cosa muy rara, porque son unos eventos que tienen una dinámica, que se habla de liderazgo, de energía, de motivación, de positivismo. Y se habla de negocios, se habla de dinero, se habla de estrategias comerciales, estrategias empresariales. Entonces, yo la verdad no entendí nada de aquello. Yo entré como en shock y yo para mí aquello era como una estafa, como una cosa rara. Y yo la verdad no quería tan... Me paré y hablé y hice mi parte, pues porque yo tenía, digamos, como ese deber profesional, digamos, pero la verdad yo no quería saber más nada de aquello. Pero este hombre se acercó después a mí y él tuvo la paciencia de entender que yo era un ignorante de este tema y tuvo la paciencia de explicarme. Y ya cuando él me explicó y cuando yo empecé a entender este negocio, me apasioné, porque siempre he tenido la intención de poder contribuir, como te decía, a la transformación de conciencia, a que las personas puedan ser independientes, a que las personas puedan ser libres financieramente. Y yo encontré que el nuevo marketing podía ayudar a mucha gente a hacer eso, a los que quieran, a los que tengan esa intención. Entonces, aprovecho para decirles, aquí hay muchas personas que de pronto desarrollan este modelo de negocios. Tengan la paciencia de explicar este modelo de negocios a muchas personas que de pronto no lo entienden. Cuando usted ve a una persona escéptica, una persona que de pronto no entiende, que de pronto critica, detrás de eso hay una persona ignorante, hay una persona que no conoce de este modelo. Y como dice en Colombia, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces, a veces desde el desconocimiento hablamos y decimos, como lo dice yo hace 25 años, totalmente ignorante, y detrás de esa persona que de pronto tú estás hablando, de pronto hay un gran líder, una persona que pueda ser parte de tu equipo y que pueda contribuir al crecimiento de tu negocio y también al crecimiento de su propio negocio. Entonces, seamos pacientes también, porque esto es un modelo de negocios totalmente diferente, innovador, es algo nuevo, es algo que surgió hace apenas 60 años. Aquí hay personas, por ejemplo, que son ingenieros o que son abogados o que son médicos, que son, no sé, electricistas, y esas son profesiones que están establecidas hace 200, 300, 400 años. Pero esta es una nueva profesión, es una nueva industria, es un nuevo modelo. Y muchas veces las cosas nuevas reciben resistencia en la sociedad. Así que ese fue como mi encuentro con la industria. Y a partir de ahí, pues, empecé a conocer otras empresas, empezaron a contratarme de otras empresas. Había en ese momento un gran crecimiento dentro del mercado hispano, en los Estados Unidos, y no había muchas personas personas de habla hispana que entendieran realmente este modelo de negocios y que pudieran tener como la habilidad de poder explicarlo, de poder capacitar, de poder entrenar, etcétera. Entonces, de esa manera yo empecé como a tener una clientela, digamos, dentro de la industria y empecé a trabajar con diferentes empresas, asesorando diferentes empresas y también buscando para mí, obviamente, una oportunidad dentro de la industria. Muchos años después, estando aquí en Colombia, logré encontrar una oportunidad que realmente me llamó la atención dentro de la industria. Pero ese fue mi proceso. Entonces, digamos que con la intención de poder ayudar a muchas personas, me he apasionado por este modelo empresarial y he tenido la gran bendición de poder, yo calculo más o menos, como unas 200.000 personas que he tenido la oportunidad de impactar de alguna forma, ya sea a través de un entrenamiento, de una charla o de un webinar como este. Entonces, es uno de los temas que me apasiona y que me encanta enseñar, compartir, educar, crear conciencia sobre este modelo de negocios. Espero que eso responda a la pregunta, Juan. Yo creo que más que perfecto. Les quería decir a las personas que están conectadas que ustedes, si quieren, pueden hacernos preguntas por el chat y a medida que vayan surgiendo las preguntas, podemos ir seleccionándolas y se las podemos hacer a José López. Otra cosa importante que les quería recomendar era un poco los micrófonos. Si de pronto se están conectando, por favor, cierren sus micrófonos para evitar distracción. Y lo tercero, pues que este es un espacio muy académico, muy institucional. Eso quiere decir que las personas que hacemos parte de diferentes empresas, digamos, no es un espacio propicio para prospectar a otras personas, seamos muy profesionales, no es un espacio para hablar si esta compañía es buena, si no es buena, cómo se prepara esto, etcétera. Listo. Entonces, vamos a disfrutarnos de este espacio. Y bueno, aquí yo tengo una pregunta, José, que a mí me llama muchísimo la atención y es el título de este webinar. Y preguntarte por qué el network marketing justamente es como el nuevo paradigma empresarial, José. Cuéntanos un poco de ese título, por favor. Bien. De hecho, este es un tema con el que he estado trabajando desde hace como unos 15 años y he encontrado una serie de nuevos paradigmas que el network marketing dentro del mundo empresarial como modelo de negocio está transformando. En la Universidad Autónoma de Cali está organizando un diplomado dentro de este tema con varias personas que han tenido mucha experiencia con el network marketing y yo tuve el privilegio de ser invitado para ese diplomado y precisamente el módulo que yo voy a tocar se llama así, el nuevo paradigma empresarial. Porque precisamente es la idea de poder compartir de manera profunda todos los diferentes nuevos paradigmas que plantea el network marketing. ¿Por qué un nuevo paradigma? O sea, ¿qué es? Pactamos la idea de qué es un paradigma. Un paradigma sencillamente es un grupo de ideas o de patrones de pensamiento, de costumbres que nosotros los seres humanos adoptamos en nuestra forma de pensamiento. Y los paradigmas son como estructuras de pensamiento que nosotros podemos tener. Dicho de una forma muy simple, en todas las áreas de nuestra vida tenemos diferentes paradigmas. Hay personas que pueden tener paradigmas positivos, otros tienen paradigmas negativos. Muchas veces las personas asocian la palabra paradigma como con algo negativo. Es que tú seas lleno de paradigmas. Pues si los paradigmas son negativos, pues obviamente no es bueno. Pero si son paradigmas positivos, si mi paradigma es yo soy un hombre saludable o yo soy un hombre honesto o yo soy un hombre apasionado, eso es un paradigma que me empodera, no es una historia que me empodera a mí mismo. Entonces, ¿por qué el nuevo paradigma o el nuevo concepto o el nuevo modelo de pensamiento empresarial? Sería la traducción. Pues porque el network marketing por la esencia misma, la estructura del negocio, plantea una serie de nuevos paradigmas. Por ejemplo, voy a explicar dos o tres como para que tengamos una idea, pero hay muchos más. Yo he podido identificar más de 30 nuevos paradigmas que el network marketing está creando. Por ejemplo, uno de los paradigmas es el network marketing plantea un modelo de negocios incluyente basado en la cooperación versus los modelos tradicionales que plantean un modelo excluyente basado en la competencia. O sea, si Juan Pablo y yo somos dos dueños de dos restaurantes, vamos a competir, vamos a excluir y vamos a segmentar el mercado, la persona que va al restaurante de Juan Pablo no va a ir al restaurante mío. Y cuando en realidad no tiene que ser así, pero la forma en la que hemos entendido el paradigma empresarial tradicional, en realidad es como competencia, pero no tiene que ser así. Yo puedo tener un restaurante de comida china, de Juan Pablo un restaurante de comida italiana, y una persona puede comer comida china hoy y otra mañana, pero en la realidad lo que pasa es una competencia feroz, el famoso océano rojo donde hay como poquitos clientes y muchas empresas, y genera como un estado de conciencia que es un paradigma de escasez. Ese es otro de los paradigmas. Escasez, hay poquitos clientes, hay poquito dinero, hay poquitos recursos. Tenemos que pelear tú y yo por esos recursos. El Nebo Marketing plantea un paradigma nuevo, un paradigma de abundancia, donde realmente no hay límites. La mayoría de las compañías de Nebo Marketing mueven productos o servicios, que son productos que tienen básicamente consumo infinito. O sea, la mayoría de las personas lo puede consumir. Pues a no ser algunas compañías que de pronto tienen productos muy segmentados a diferentes grupos de la población, pero en general tiende hacia la infinites, tiende hacia un crecimiento constante en el consumo de esos productos. Por ejemplo, otro paradigma que podemos encontrar de diferencia, digamos, entre el modelo tradicional y el paradigma del Nebo Marketing, que el Nebo Marketing predica mucho y enseña mucho lo que es la responsabilidad personal. Yo soy responsable por mi propia vida. Yo me estoy autoempleando, me estoy autoempoderando. Yo soy responsable de mis pensamientos, yo soy responsable de mis acciones y por lo tanto soy responsable de mis resultados. Normalmente, hay compañías muy responsables, digamos, allá afuera, pero normalmente la mayoría de las compañías y muchas de esas personas que trabajan en las compañías operan desde un paradigma mental de la irresponsabilidad personal. Yo no soy parte de esto, yo sencillamente soy un empleado. Y como que, así levantamos los hombros, así, como que nos sentimos como que esto no es mi problema. Es un problema de la empresa, pero yo no. Yo sencillamente soy un empleado acá. Entonces, precisamente por la estructura como tal de muchas empresas, no hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de responsabilidad personal. Yo como entrenador empresarial, durante los últimos 25 años de mi vida, he trabajado con muchísimas empresas allá afuera, de diferentes sectores, de diferentes áreas, digamos, de la economía, y precisamente educando a sus grupos de colaboradores o empleados a que haya una conciencia de responsabilidad. Señora. Creo que es un micrófono abierto. Sí. Ah, perdón. Aquí hay una conciencia de, bueno, estamos en vivo y así que todo bienvenido. Todo puede pasar. Todo pasa. Estamos en familia. Esto, entonces decía, por ejemplo, que muchas empresas me han contratado y si aquí hay algún coche empresarial le ha pasado lo mismo, lo han contratado, o de pronto si tú eres empleado te han llevado a una capacitación sobre trabajo en equipo, conciencia de responsabilidad, empoderamiento personal, autogestión, etcétera, que son temas que se trabajan en las empresas. Sin embargo, aunque las empresas tienen esa intención, la estructura misma de la empresa, generalmente, no siempre hay empresas que son muy inteligentes y generan estructuras empresariales en las cuales los empleados o los colaboradores tienen una conexión con el resultado final de la empresa y les conviene que las cosas vayan bien y se involucran y se apersonan, digamos, del resultado. Pero son contadas las empresas que tienen esa filosofía o que tienen ese tipo de estructura de incentivo. La mayoría de las empresas le pagan un salario a las personas, las personas realmente no tienen más que cuidar su puesto de trabajo y hay una mentalidad de buscar la seguridad laboral en vez de contribuir al crecimiento de la empresa. Entonces, todos estos paradigmas son los que nosotros analizamos como desde el punto de vista, y otros más, desde el punto de vista de que el nuevo marketing es un nuevo paradigma. De hecho, por ejemplo, si ustedes miran, hoy en día hay muchas empresas, si alguno de ustedes todavía son empleados, lo cual está muy bien en una decisión, pero si ustedes observan, hoy en día con el tema de la pandemia, con la evolución socioeconómica que está ocurriendo a nivel mundial, muchas empresas están yendo a un modelo diferente donde ya no te pagan un salario fijo, donde ya no te pagan una, no te garantizan un salario, sino que están basados en rendimiento. Entonces, te dicen, nosotros le pagamos un 30% del salario, le pagamos las prestaciones, el seguro médico, pero el otro 70% del salario está basado en su rendimiento personal, en su productividad. Esos sistemas contribuyen a que haya una identificación en un sentido de pertenencia diferente con las empresas. Y yo siento que eso es algo que las empresas han aprendido del nuevo marketing, porque en el nuevo marketing nosotros somos independientes, cada uno es un distribuidor independiente, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad hacia su propio derecho de distribución con la compañía que sea que trabaje. Entonces, digamos que es diferente la forma en la que funciona. Por eso hablamos de un nuevo paradigma, como un nuevo juego, las reglas del juego cambiaron en el mundo empresarial. Por ejemplo, otros paradigmas, el tema de la inversión, el tema del riesgo, el tema de la complejidad de poner un negocio. El viejo paradigma es, necesitas mucha plata para poder montar un negocio, necesitas mucho conocimiento para poder montar un negocio, necesitas muchos contactos para poder tener un negocio. Nuevo paradigma, nuevo marketing, usted puede ser un hombre o una mujer totalmente próspera desde el punto de vista financiero, apalancándose de una compañía de nuevo marketing donde usted no tiene que tener un gran capital, no tiene que tener una gran experiencia, sencillamente disciplina, deseo de trabajar, visión, mejor dicho, hambre, como decimos acá en Colombia, deseos de resultado. Entonces, esos son los nuevos paradigmas. Por eso decimos que el nuevo, que el network marketing es un nuevo paradigma, son unas nuevas reglas, reglas en el juego empresarial. Eso es cierto, es muy valiosa toda la información que nos está brindando, porque yo justamente hoy estaba hablando por Instagram con unas personas, José, y yo les decía, o sea, si la gente no se ha dado cuenta que el mundo cambió es porque viven en otro mundo, porque efectivamente el mundo cambió y hay que cambiar, digamos, ese tipo de paradigmas. Hay una pregunta acá, José, que me gusta muchísimo y que pienso que todas las personas también, pues las personas que no, que no son nuevas en esta industria y les puede servir mucho y lo pregunta Leonard Cacique y es, ¿qué recomendación das tú personalmente para distinguir entre una verdadera oportunidad de network marketing y una falsa, las mal llamadas pirámides, DMG, mandalas, etcétera? Muy buena pregunta. Sí, eso es uno de los paradigmas, de los viejos paradigmas que todavía proliferan, digamos, dentro de la industria. Sí, ¿cómo se llama la persona? Leonard. Leonard, Leonard, mucho gusto. Mira, muy buena la pregunta. generalmente lo que tú vas a encontrar en una compañía legítima de network marketing es una compañía que tiene un producto o un servicio y a raíz o al producirse la venta o la comercialización de ese producto o servicio, tú recibes comisiones por eso. Quiere decir que todo el dinero de comisiones que se reciben en la empresa o en el plan de comisiones que pueda tener la empresa está basado en algún tipo de venta o de comercialización de un producto. Ese es un punto muy importante. Cuando tú veas una empresa donde te dicen que tú no tienes que hacer nada, que no hay que hacer nada, que no hay que vender nada, que no sé qué, pues a mí ya como que se prepara una banderita roja como que, pues, cuidado, ¿sí? Porque generalmente una compañía de network marketing básicamente lo que es es una compañía que está distribuyendo sus productos en vez de utilizar un modelo tradicional de distribución de fabricante, distribuidor mayorista, minorista, publicidad, consumidor final, que es el modelo tradicional, digamos, de distribución, el network marketing sencillamente lo que está haciendo es distribuyendo un producto o un servicio a través del voz a voz, a través de una estructura de una red de personas que están contribuyendo o están facilitando, están informando sobre ese producto y los beneficios de ese producto o servicio. Cuando hay una compra de ese producto o servicio, eso genera unas comisiones que se distribuyen entre todas las personas que participan en la red. Entonces, sí o sí debe haber un producto, debe haber un servicio, hay de todo dentro de la industria de nuevo marketing, hay productos de consumo, hay productos de cuidado personal, hay productos de tecnología, etcétera, etcétera, pero siempre tiene que haber algún tipo de producto por el cual se haga una transacción y producto de esa transacción hay una rentabilidad y entonces se genera una comisión. eso es un punto importante. El otro punto importante es que sea una compañía que tú puedas constatar la legalidad de la compañía en Cámara de Comercio, que esté certificada aquí en Colombia, bueno, yo estoy hablando de Colombia pero en el país donde sea que se encuentre la empresa o la persona. Por ejemplo, en el caso de Colombia que esté registrada ante la superintendencia de sociedades, que esté registrada en Cámara de Comercio, que sea reconocida por la DIAN. Una cosa, por ejemplo, una pregunta muy importante es cómo pagas los impuestos al tú recibir comisiones. Cuando tú veas una compañía que te dice no, es que no tienes que pagar impuestos, otra banderita roja porque cualquier operación empresarial en el mundo que genere ganancia debe generar un impuesto, debe generar un impuesto sobre esa ganancia. Entonces, hay que tener cuidado cuando tú veas ese tipo de estructuras porque generalmente, no estoy diciendo todas, pero generalmente puede que no haya una total legalidad. si esa compañía en el caso de Colombia tenemos un gran privilegio y es, nosotros tenemos una ley que es la ley 1700 del año 2013, te invito a que la busques en internet, es una de las leyes más avanzadas, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial en cuanto a la legislación del network marketing como profesión. Es una ley que protege a los consumidores, a las personas que compran los productos, a las personas que compran los servicios y es una ley que nos protege a nosotros también como distribuidores independientes dentro del marco, digamos, de la legalidad del país y también protege a las compañías que son serias, que son legítimas, digamos. Entonces, eso digamos que es, en el caso de Colombia, hoy en día es difícil que haya una compañía que opere en la ilegalidad dentro de Colombia porque, digamos, que la superintendencia, la DIAN, tenemos una entidad que se llama ACOBEDY, que es la Asociación Colombiana de Venta Directa, que está muy atenta a este tema. Donde yo veo los mayores peligros en temas de ilegalidad es las compañías que están operando en el extranjero y que tú puedes acceder por internet y dicen que la compañía está en Suiza o en Estados Unidos o en no sé dónde y que es legal y entonces que tú puedes ganar dinero y no sé qué. No estoy diciendo que todas las compañías esas sean ilegales, pero ten cuidado, o sea, revisa estos puntos que te estoy diciendo. Esos son los temas que yo diría que se deben tener en cuenta, están ahí muy bien relacionados en la ley 1700 de aquí en Colombia. Ahora, adicionalmente a eso, quiero también hacer un punto de aprovechar la pregunta que hace... Se me lo pido. ¿Bien? Leonard. Leonard, Leonard. Perdón, la pregunta que hace Leonard y es, ¿hay compañías, digamos, legítimas de network marketing y hay compañías ilegítimas que se... Leonard, gracias, ahora seguí tu apellido. Leonard Cacique. Y hay compañías que son definitivamente una pirámide donde están captando dinero de manera ilegal, donde no hay producto, donde no hay servicio, donde no hay nada y la gente tan sencillamente como estas cosas de los mandalas y otras cosas, como lo que pasó con DMG, en fin, donde no hay un producto o servicio y es, o sea, como decimos, de frente, están robando a la gente y la gente que eso es otro tema, que es otra pregunta que pudiéramos acá conversar un rato y es por qué las personas caen en las pirámides. Lo voy a poner ahí como un paréntesis y ahora, si quieren, hablamos un poquito de ese tema. Entonces, esos son, digamos, lo que tú te das cuenta que, así como que de lejos te das cuenta que es una estafa. ¿Dónde está la clave acá? Que es cuando tú encuentras una compañía que es, yo le llamo, pseudo legítima. ¿Qué significa pseudo legítima? Significa que la compañía cumple con las condiciones legales, pero el modelo o el producto como tal no es real. Te voy a poner un ejemplo. Hay compañías que dicen, nosotros vamos a crear una red de mercadeo con un tema de capacitación sobre X tema. Vamos a suponer sobre cocina, capacitación sobre cómo aprender a cocinar. Vamos a vender unos cursos de cómo aprender a cocinar y esos cursos de cómo aprender a cocinar valen 100 mil pesos colombianos mensuales. Entonces, si usted quiere recibir esos cursos, usted paga 100 mil pesos todos los días, todos los meses y usted pertenece a esa red, usted recibe esos cursos. Y cuando tú lo miras, pues es legal. ¿Pero qué pasa? Que se empieza a crear como una especie de pirámide donde hay muchas personas que se están inscribiendo, que están pagando los 100 mil pesos, pero nadie lee los cursos, a nadie le interesa cocinar. La gente, la gente está como como metiendo gente dentro del negocio y recibiendo un ingreso que si bien viene de una de una venta de un producto, es un producto que no es un producto real, es un producto que cualquiera, o sea, si usted y yo, Leonard, monta la gana, podemos meternos a internet y crear un curso de cocina, crear 200 lecciones de un curso de cocina de toda la información gratis que hay en internet y con eso montamos una compañía. Entonces, realmente el producto no es un producto que tenga ese valor, sino que hay como una especie de fachada de compañía de network marketing, pero detrás es básicamente una pirámide, porque las personas están metiéndose en ese tema solamente para cumplir como con el punto legal, pero en realidad no hay un producto real que se esté manejando. Ese es un ejemplo de una compañía que pudiera funcionar, digamos, de esa manera. Diferente a las compañías legítimas, generalmente, usted va a observar que tiene un producto que es real, un producto que la gente necesita, un producto que la gente consume, un producto que la gente consume sin estar en la red. Eso es una de las cosas más importantes para identificar una compañía legítima de network marketing, cuando sus productos y sus servicios son utilizados por muchas personas que no tienen nada que ver con el león. De hecho, en Estados Unidos, el FTC, el Federal Trade Commission de los Estados Unidos, hizo un estudio de este tema y empezó a ponerle condiciones a las compañías de network marketing y empezó a decirle que ustedes tienen que tener una base de clientes, tienen que haber personas que sencillamente compran el producto sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de beneficio financiero, sencillamente que compran el producto porque les gusta, porque les interesa. Esa también es un indicador que podemos tener en cuenta a la hora de diferenciar una compañía legítima de network marketing con una compañía que no es realmente legítima o que está utilizando como una fachada digamos de compañía de network marketing y en realidad el producto que tienen no es un producto único, no es un producto innovador, no es un producto que la gente compraría por su propia, pues solamente por consumir el producto. Entonces, como dicen por ahí, huevo blanco y ahí uno lo pone y frito se come, o sea, cuando parece que es una pirámide, probablemente es una pirámide, cuando tú veas que no hay un producto tangible, que no hay legalidad, que no tienen cámara de comercio, que te prometen villas y castillas y que te vas a hacer multimillonario en tres semanas sin tener que hacer nada y no sé qué. No quiero ser categórico, pero el 95% de las veces probablemente no hay una oportunidad, una oportunidad genuina. Otra cosa también que quiero aprovechar y decir, porque esto es algo que para la población es importante entender. Muchas veces las personas le dicen es que esta compañía está entrando a Colombia y decimos tres días en Colombia y tú puedes ser de los pioneros y dentro de 10 años vamos a tener 100.000 personas y tú vas a ser el número 5 y no sé qué y esa compañía dentro de tres meses ya no existe en Colombia. Entonces, eso no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard. Hace más de 20 años la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre la industria y hizo una serie de recomendaciones y una de las recomendaciones que hizo fue espere por lo menos 18 meses, un año y medio a que la compañía esté dentro del país para que usted vea realmente la posibilidad de crecimiento real que tiene una compañía. Bien, entonces, creo que con esos elementos podemos tomar decisiones. La industria es suficientemente rentable, es un negocio muy rentable, es un muy buen negocio. Si usted toma el tiempo de buscar una compañía que realmente tenga un producto que tenga un uso, que tenga beneficios para las personas, que tenga un buen plan de compensación, que tenga una buena estructura montada de apoyo, eso es muy importante también, capacitación, apoyo, infraestructura, oficinas, etcétera, usted va a estar en muy buenas manos para construir un negocio rentable. Voy a regresar un momentico al otro punto y es que a mí me ha pasado muchas veces y de pronto a algunos de ustedes que están construyendo el negocio también le pasa, es que nosotros le presentamos el negocio a una persona y la persona nos dice no hermanos, ¿qué pasó? No tengo tiempo, es que no sé qué, es que eso parece una pirámide, es que a mí no me gustan esos negocios, es que no tengo plata, es que esto. Y bueno, pues listo, la persona no está lista para tomar esa decisión y esa misma persona, hola Camilo García, qué rico verte y se movió la cámara y apareció Camilo, no sé qué fue lo que pasó ahí. Entonces, esa misma persona tres meses después te encuentras con él en la calle, está llorando, te dice no hermano, es que imagínense que me hablaron de un negocio donde había que comprar pajaritos de colores allá en la selva y lo íbamos a vender por 50 millones de pesos cada pajarito y había que poner 10 millones de pesos cada uno y ese negocio estaba tan bueno que yo vendí la moto, vendí el televisor, vendí la cama y el semestre del colegio del niño y lo metí en esa vaina, pues que no había que hacer nada, solamente quedarse sentado en la casa y que esa gente fueran a buscar los pajaritos allá en la selva y resultó que esa vaina era una pirámide, era una estafa, era un tumba hermano y uno le da ganas de decirle, por eso era bobo, o sea, demasiado evidente que eso era un negocio como dice en Colombia, coloquialmente, un negocio chingo, un negocio maluco, un negocio, pero muchas veces en nuestra mente, en los seres humanos, no digo usted ni yo, pero los seres humanos en general, tenemos en la mente la idea de que podemos tener resultados sin pagar un precio, podemos tener resultados sin hacer un esfuerzo, sí, así como de gratinán, como dicen acá, o sea, así sin hacer nada, ganan mucha plata, cuando usted vea que sin hacer nada, ganan mucha plata, revise, no estoy diciendo que siempre, a no ser que usted sea un inversionista y que usted sepa cómo invertir 2 mil millones de pesos en algo y pueda usted utilizar ese dinero de manera inteligente y hacer una inversión inteligente, etcétera, 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 y que no tenga que hacer nada y que su dinero trabaje para usted, pero de no ser así, revise si realmente cuál es la legalidad del negocio, la viabilidad del negocio, hable con una persona que sea empresario, que sea diseñador de negocios o que sea estructurador de negocios, revise la legalidad, no se deje seducir por los pajaritos de la selva porque generalmente detrás de los pajaritos de la selva viene un dolor profundo, entonces, no caigamos víctimas de nuestra propia trampa mental de querer llanar algo por nada, el network marketing es un modelo de un crecimiento exponencial impresionante donde una persona cualquiera, usted o yo, podemos arrancar con una compañía legítima dentro de esta industria, podemos hacer una pequeña inversión de 500 mil pesos, de 2 millones de pesos, de 3, de 4, de 5 millones de pesos, tener el soporte de una compañía y podemos al cabo de dos años estar ganando 20, 30, 40 millones de pesos mensuales, a mí eso me parece un gran negocio, para todas las personas puede ser un gran negocio, pero siempre va a requerir un esfuerzo, va a requerir un proceso de construcción, así que esa es mi invitación. Excelente, José, excelente, como le decimos a las personas, lo que fácil viene, fácil se va, hay un tema bastante importante que yo creo que absolutamente ninguna persona en el planeta Tierra lo pasó por alto y es el tema de la cuarentena o el tema de la pandemia actualmente que generó o que el resultado fue una crisis económica de incertidumbre y bueno, varias crisis lastimosamente en muchísimas personas alrededor del mundo y aquí en Colombia y hablando de esto surge una duda muy grande de muchas personas, José, y es ¿por qué emprender con el network marketing en tiempos de crisis? Porque es que muchas personas cuando están en crisis hay dos lados de la moneda el primer lado de la moneda es yo ahorro yo no utilizo el dinero yo mejor espero que todo pase cuando las personas a uno le dicen esperamos que pase la pandemia cuando todo vuelva a la normalidad y hablamos nuevamente y por otro lado están las personas que ven una oportunidad en una crisis ven una oportunidad para sacar adelante sus economías el tema de la incertidumbre etcétera, etcétera entonces la pregunta como tal es José ¿qué emprender con network marketing en tiempos de crisis? vale buena pregunta es una pregunta como de tres horas la respuesta pero bueno hace unos años hace como unos 10 12 años leí un libro de un señor que se llama Harvey McKay es un autor americano tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento y ese libro se llama en inglés se titula Cava tu pozo antes de que tengas sed cava tu pozo antes de que tengas sed y todo el libro es una metáfora y trata con este tema que estás diciendo o sea muchas veces nosotros los seres humanos esperamos 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 a tener sed para poder cavar nuestro pozo y obviamente no es lo mismo cavar un pozo desesperado por la sed con la garganta seca desesperado y que se demoró un metro más y otro metro más y te desmayas y probablemente no logres cavar el pozo porque te moriste a que tú cabes el pozo sin tener sed cuando tienes aquí agua y poco a poco vas cavando ese pozo es como trabajar con trabajar con planeación trabajar anticiparse a las cosas en vez de estar en modo reacción estar en modo planeación es básicamente como el concepto del curso del libro y para mí fue muy valioso porque yo vengo de una familia latina cubana como ustedes que son colombianos y nosotros en la en la en la en la en la cultura latina a veces somos pecamos un poco de ser como inmediatista como que dejamos todo para el final como que no organizamos no planificamos etcétera etcétera entonces especialmente lo que tiene que ver con las finanzas entonces dicho eso si en este momento estamos en un momento de pandemia ya estamos en la pandemia ojalá que tú antes de la pandemia hayas podido construir unos ahorros hayas podido construir diversificar tus ingresos tener diferentes formas de ganar dinero sería lo ideal lo que hubiera pasado lo que debía haber pasado antes de la pandemia pero ya no ya no te preparaste para la pandemia ¿verdad? ya aprendimos la lección de que tenemos que estar preparados porque hoy está esta pandemia mañana puede haber cualquier otra situación entonces aprendamos aprendamos la lección debemos prepararnos porque no sabemos qué va a pasar dicen algunos especialistas que probablemente hasta junio del año que viene vamos a estar en procesos de in and out o sea intermitentemente en momentos de cuarentena restricciones etcétera quiere decir que la economía va a estar en depresión durante los próximos dos o tres años ya no son dos meses o tres meses la última cifra que vimos del DANE aquí en Colombia hablaba de 67 mil empresas cerradas esa fue una cifra como de finales de agosto fue la última que yo vi no sé si hay alguna cifra más reciente entonces estamos en una situación francamente donde hay que tomar medidas entonces mientras más uno se demora en tomar algún tipo de acción pues más se va acercando al precipicio o a llegar a una situación que se nos vaya de control nuestras actividades financieras este es el momento de poder construir algo adicional generalmente una compañía de nuevo marketing usted puede arrancar a construir un negocio rentable con 500 mil pesos hacia arriba o sea que no es una gran cantidad de dinero si tú me dijeras que vas a invertir tus ahorros de toda tu vida que son 50 millones de pesos en un restaurante de comida japonesa no sé qué yo te diría Juanpa probablemente no es una buena no es un buen momento para abrir restaurante no sé depende tú hiciste un estudio de mercado y de pronto encontraste una zona de la ciudad de Barranquilla donde hay 200 mil familias que comen sushi a la lata y tú dices no aquí es una buena idea para abrir un restaurante de comida japonesa en este momento pero en general yo diría que todo lo que tiene que ver con entretenimiento restaurantes comida no es un momento para de pronto para abrir un nuevo negocio o de pronto sí no sé depende hay personas que yo he visto que han hecho cosas durante la pandemia que tienen que ver con comida rápida comida a domicilio ese tipo de cosas y eso les ha ayudado a generar ingresos entonces me parece muy bien pero diferente de ahí a tú montar un restaurante donde probablemente la gente no va a ir porque la gente tiene miedo la gente está asustada nosotros ayer por la noche con mi esposa fuimos a comer con unos amigos que vinieron de Estados Unidos fuimos a comer aquí en Cali y fuimos a un lugar donde normalmente hay que reservar varios días antes un restaurante muy apetecido digamos aquí en Cali era un miércoles por la noche ayer y habían tres mesas nosotros y dos mesas más durante casi tres horas que estuvimos en el restaurante entonces ese tipo de negocios probablemente no es una buena idea en este momento pero un negocio de enero marketing que tú puedes trabajar desde tu casa que tú puedes trabajar en internet utilizando las aplicaciones en internet donde tú puedes colocar algún producto o algún servicio que las personas necesitan o sea observa cuáles son los productos o servicios que están disponibles a través de la compañía de nego marketing que tú conozcas pero todo lo que tiene que ver con bienestar protección digamos del sistema inmunológico salud ese tipo de cosas la gente está buscando ese tipo de productos si tienes una compañía que tiene jabón antibacterial probablemente te va a ir muy bien si si tienes una compañía que tiene productos que tengan que ver con aseo personal con higiene son cosas que en este momento tienen sentido si tienes una compañía de nego marketing que se dedica por ejemplo a hacer viajes de turismo probablemente vas a estar afectado no es una buena idea entonces el network marketing es un gran modelo de negocios hay que entenderlo hay que mirarlo con cabeza fría pero es una gran oportunidad de una persona hoy en medio de la pandemia desde una mesita desde una desde una silla en el balcón de su casa con un teléfono o un computador puede empezar a ganar dinero porque el network marketing digamos estructuralmente hablando se basa en el apoyo de infraestructura y logístico de parte de una multinacional quiere decir que usted no tiene que poner en riesgo su capital para montar un negocio y usted puede con una pequeña suma de dinero empezar a comercializar algún tipo de producto algún tipo de servicio y empezar a generar una columna adicional financiera usted puede ser un profesional y le ha ido muy bien y gracias a Dios tiene su empleo y no ha pasado nada está trabajando en su casa pero mañana puede pasar cualquier cosa mañana puede haber algún problema mañana no sé quién sabe puede haber un problema de salud un problema de reestructuración cualquier cosa entonces no le viene mal ganarse otros 500 mil pesos otro millón de pesos dos millones de pesos muchas familias por ejemplo había un tema grave como sabemos de desempleo muchas familias tenían mamá y papá estaban trabajando y resulta que papás se quedó sin trabajo están viviendo ahora con un solo salario y papá está en la casa y papá está buscando trabajo pero no encuentre trabajo en este momento entonces papá puede trabajar 3-4 horas al día desde la casa cuidar a los niños quizás y producir algo de dinero y aprender cómo se desarrolla este negocio y están preparándose para que no lleguen a una situación donde ya sea una situación crítica donde financieramente esa familia tenga un impacto negativo y tengan que vender su casa tengan que vender un carro tengan que sacrificar los estudios de sus hijos en fin o sea llega a una situación más crítica entonces yo diría que este es el momento o sea estamos tarde este es el momento para poder buscar alternativas y empezar a generar ingresos adicionales como una hora al día dos horas al día apalancándote de una empresa dentro de esta industria y siendo inteligente a la hora de escoger cuáles son los productos que se están moviendo que se están moviendo en este momento también ¿listo? ¿eso responde tu pregunta? perfecto perfecto me encanta como sintetizas la respuesta de tres horas en digamos lo más breve pero conciso posible eso es una capacidad de mirar y hay algo que tú decías que yo digamos conecto mucho desde mi experiencia de vida y es pues como yo les contaba al principio trabajaba para una empresa naviera de Estados Unidos con el tema de la comercialización que les comenté y en estos momentos no hay ningún barco funcionando en el mundo o sea en cuanto a turista ¿no? no existe o sea están todos absolutamente quietos y es algo que yo le revisaba la otra página de Instagram de esta empresa y decían hasta marzo 31 van a volver a reactivar algunos barcos entonces cuando uno dice marzo 31 del año que viene el próximo año sí van a ¿cuántos empleados Juanpa tú que trabajas en esa industria yo sé que es muy grande ¿no? pero ¿cuántos empleados tú consideras entre las empresas navieras más grandes del mundo digamos de temas de turismo de recreación etcétera ¿cuántos empleados pudieran estar trabajando para esas empresas? bueno ese número es bastante alto pero te lo voy a redondear en base a los dos barcos en los cuales yo estuve trabajando que era un barco pequeño tenía unos 900 tripulantes y era un barco pequeño entonces estamos hablando de que eran no sé cinco barcos estamos hablando de no sé cuatro mil quinientas personas y si de esas personas quitamos a los cocineros que siguen en el barco y a los capitanes y todo probablemente estamos hablando de unas cuatro mil doscientas personas que en este momento están desempleadas solamente para la empresa a la cual yo he trabajado solamente para ¿y cuántas empresas de ese tipo hay? hay aproximadamente unas así reconocidas bastante populares unas cuatro cinco contando roya encontrando disney en ciel y otros varios y tienen la misma cantidad de barcos no hay una tiene muchísimo más pero por ejemplo hay barcos en los cuales por ejemplo los tripulantes alcanzan la cantidad de aproximadamente unos dos mil en un solo barco dos mil tripulantes o sea y tranquilamente pueden haber cien mil entre cien mil y doscientas mil familias que han sido afectadas en este momento que no tienen ingreso así es así es y eso es una industria entre tantas ¿no? así es así es yo sé yo sé José ya cambiando pues de pregunta que tú vas a tocar el siguiente tema o que se va a tocar más a mayor profundidad el siguiente el siguiente tema que te voy a preguntar en el diplomado pues que está organizando la universidad yo sé que van a hundiar a mayor profundidad las preguntas yo sé que van a hablar un poco más del tema si quisiera preguntarte José digamos muchas personas tienen muchísimos prejuicios y dudas sobre la viabilidad del network marketing entonces ahorita yo veía ciertas preguntas que la gente decía en tu experiencia recomiendas o no recomiendas el network marketing etcétera etcétera entonces quisiera de pronto que me contaras o sea por qué ocurren esos prejuicios por qué la gente habla 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 de desde esos puntos de vista no tantos positivos de lo que es esta industria yo pienso que es una suma de muchas cosas Juan muy buena pregunta primero que todo como decía ahorita esto es una industria relativamente nueva o sea tú que eres mucho más joven que yo en la universidad y yo o sea yo terminé la universidad en el año 89 yo creo que tú no habías ni nacido cuando yo terminé la universidad no ya yo terminé la universidad en esa época pero ustedes que terminaron la universidad hace 3 o 4 años no vieron un semestre y tú estudiaste en negocios internacionales y tú no viste un semestre de energomarker en la universidad de pronto lo mencionaron como una forma de introducción pero punto hay mucha desinformación y el que es médico el que es abogado el que es ingeniero ni idea de cómo funciona esto es algo nuevo y nosotros los seres humanos ante lo desconocido casi siempre por un tema de sobrevivencia de instinto cuando tú vas por la calle y ves una sombra o algo tú te paras o sea tú no vas ¿sí? entonces por instinto cuando no entiendo algo lo rechazo o sea si tú estás caminando por el supermercado y se le acerca a una mercaderista con un chorizo o una cosa y tú no conoces esa marca o lo que sea como que tú no quiero no lo pruebo porque no sé si eso me va a hacer daño o alguna vaina o sea lo desconocido nos provoca duda a los seres humanos y ante la duda ¿qué hacemos? rechazamos entonces la mayoría de las personas realmente no se ha tomado el tiempo de leerse un libro sobre nuevo marketing que hay muy buenos libros que explican cómo funciona en esta industria no se han tomado el tiempo de ver un buen video ¿qué hacen las personas? un amigo le cuenta algo de nuevo marketing le parece interesante pero tiene un prejuicio negativo va a la internet y pone network marketing estafa va a Google ¿no? network marketing robo no sé qué entonces empieza a buscar porque su intención es una intención negativa y nosotros lo que hacemos es que vamos a a reafirmar lo que nosotros creemos o sea si tú piensas que las personas altas son no sé qué entonces tú vas a buscar información que valide lo que tú crees si tú piensas que los colombianos son ah si ve es que yo siempre he dicho que los colombianos son egoístas pero yo conozco muchos colombianos que no lo son y como creo que no lo son encuentro muchos amigos que son la gente más bacana del mundo pero hay personas que tienen el prejuicio tienen la idea entonces nosotros nuestra mente busca evidencia de lo que nosotros creemos y como tú crees o una persona X cree que no funciona y que no sé qué y va al internet no va a poner viabilidad del nuevo marketing teoría del nuevo marketing libro importante sobre el nuevo marketing no lo que va a poner es estafa no sé qué robo y obviamente van a aparecer 40 historias de horror sobre la industria pero van a aparecer las mismas historias de horror si yo pongo abogado ilegal estafador entonces me van a salir 80 mil artículos sobre abogados que hacen cosas malas pero eso no quiere decir que mis amigos que son abogados no sean buenas personas y que esa es una profesión que tiene personas decentes o médico o enfermero o taxista o pastor de una iglesia o sea entonces ¿qué pasa? que muchas personas ante la ignorancia o ante el no conocer el tema sencillamente lo rechazan otros van y buscan información pero van a buscar esa información que no que no es la información digamos positiva vamos a decir así se fue como la señal dentro de lo que es la industria como tal y el desconocimiento o sea es como mira yo recuerdo Juanpa cuando yo eso nunca se me olvida cuando yo tenía un Blackberry yo no sé si ustedes llegaron ustedes son muy jóvenes en un teléfono Blackberry yo era un duro con el Blackberry yo sabía las funciones y todo que la mayoría de la gente ni conocía yo era el duro del Blackberry y cuando aparecieron los smartphones yo obviamente rechacé el smartphone ¿por qué? porque tengo que aprender esa vaina tengo que dejar todo lo que ya yo sé y aprender algo nuevo y a los seres humanos todo lo que es nuevo todo lo que requiere esfuerzo todo lo que requiere aprendizaje nos da pereza a no ser que sea algo que nos apasione que sea algo que nos guste pero nos da pereza ¿sí? como cuando tienes que hacer una de esas asignaturas en la universidad que son pesadas pero tienes que hacerlo y la haces así como regañadientas entonces a mí me pasó eso yo me acuerdo el sufrimiento de poder dejar es más hace poco a mí me gusta el teléfono Samsung entonces yo tenía un teléfono Samsung que tenía ya como 3 años y mi esposa me decía pero ese teléfono está muy viejo no me toques el teléfono no me lo cambies que ya y casi que sin avisarme compró me compró un teléfono nuevo ahora en Navidad del último modelo de la Samsung tremendo teléfono o sea una computadora y ya pues yo le agradecí obviamente un regalo maravilloso de mi esposa pero lo más profundo yo como que ay de nuevo aprender a utilizar esta vaina las funciones son diferentes tuve que estar una mañana allá en la tienda de claro para que me enseñaran todas las funciones nuevas al celular y obviamente ya después que pasan tres o cuatro días pues uno está feliz cacharreando el teléfono con todas las funciones nuevas a eso me refiero que pasa también con esto como es algo nuevo como es algo que no conocemos es Camilo estudió para ser ingeniero y para trabajar no sé en algo en una fábrica no sé de cosas y de pronto no tiene trabajo de pronto no sé qué y le hablan de nuevo marketing en Camilo y dice pero es que yo quiero ser ingeniero yo no quiero aprender otra profesión yo no quiero hacer algo diferente a lo que es eso y empecemos a encontrarle como los como los aspectos negativos como los contras como no sé qué como la pereza pero depende de cada persona pero digamos que con el modelo como tal es demasiado hermoso la persona que tiene ideas o que tiene enfoque desde el punto de vista empresarial en el nuevo marketing se va a sentir volando porque realmente es un negocio igual que cualquier otro que tiene unos 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 principios muy simples en el cual cualquier persona puede tener muchísimos resultados entonces yo pienso que viene como por ese lado y por otro lado yo pienso que en fin de lo que hablábamos ahorita de las pirámides porque como las personas en su desconocimiento asocian el nuevo marketing con las pirámides entonces confunden y colapsan los dos temas y es como como eso ese paradigma de que todos los colombianos son narcotraficantes o que todas las colombianas son prostitutas o sea ese tipo de paradigmas que tienen las personas fuera de Colombia si donde piensan que en Colombia la gente está tirando piedras y dándose ticos en las esquinas literalmente o sea yo yo soy ciudadano americano yo voy a los Estados Unidos frecuentemente a ver a mi familia y tengo amigos cubanos que cuando ellos se ponen a hablar de Colombia yo me quedo así como ustedes no pueden seguir viendo esa televisión porque están o sea esa no es la Colombia donde yo vivo pero la desinformación los paradigmas generan ese tipo de apreciación lo mismo ocurre con la industria las personas ante el desconocimiento sencillamente pero lo que yo he aprendido es que una vez que la persona logra como sobrepasar esa ese prejuicio inicial y entiende el potencial de la industria entiende la calidad de vida que puede generar entiende cómo puede hacer mejorar sus ingresos cómo puede ayudar a otras personas etcétera 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 empieza a entenderlo y ya con la información y con el conocimiento viene una experiencia entonces ya diferente ¿sí? por eso hoy en día miran este webinar hay muchísimas personas interesadas la industria sigue creciendo ¿sí? el otro lado de la moneda es que hay muchos prejuicios pues usted puede quedarse con los prejuicios y sea feliz con sus prejuicios pero la industria sigue creciendo el año pasado terminamos con 193 mil millones de dólares en venta en más de 100 países y 118 millones de personas son las cifras oficiales de esta profesión a nivel mundial y sigue creciendo todos los años entonces usted puede ser parte de algo que está creciendo todos los años o sencillamente puede quedarse observando como los demás lo hacen yo siempre digo que el network marketing es un modelo exitoso es un modelo de crecimiento rápido es un modelo que puede ayudar a muchas personas y es un modelo que cualquier persona puede desarrollar ¿bien? pero no todo el mundo se va a tomar el tiempo de desarrollar un negocio hay muchas personas que no les interesa tener un negocio que prefieren ser empleados que prefieren ser autoempleados que prefieren hacer otras actividades y está perfecto no hay problema con eso pero una cosa es que usted diga yo no quiero ser empresario otra cosa es que usted diga ese modelo no funciona son dos cosas diferentes cuando una persona dice que el network marketing no funciona es una expresión que sale del desconocimiento cuando una persona dice ese es un buen modelo de negocios pero yo no estoy interesado yo quiero seguir siendo empleado quiero seguir haciendo esto quiero seguir vendiendo mi producto en mi empresa tradicional está perfecto no hay problema no todo el mundo tiene que hacerlo esa es mi perspectiva Juan respecto a eso buenísimo buenísimo me cansó mucha risa mucha gracia cuando decías lo de que la persona va a internet y busca no sé qué empresa estafa todos lo decimos porque lo hice hasta en inglés coloqué el nombre la empresa a la que pertenezco y puse scam buscando en internet estafa no sé qué cosa y me reí muchísimo con eso porque yo fui ese tengo que admitir pero fíjate que interesante lo que tú al menos tú tomaste el tiempo de hacerlo muchas personas sencillamente descartan una oportunidad dentro del nuevo marketing sin ni siquiera tomarse el tiempo de revisarlo ni siquiera tomarse el tiempo mira hace te voy a contar esto hace por ahí como dos o tres meses yo estaba dentro de la oportunidad con la que la empresa con la que yo trabajo dentro del nuevo marketing estaba haciendo una reunión con unas personas en Estados Unidos y estas personas eran pues yo estaba apoyándoles porque eran inglés entonces pues eran dos señores que eran estadounidenses y hablaban solamente inglés entonces bueno ahí cuadramos y yo los ayudé con el tema de la presentación y yo estoy haciendo la presentación y estoy contando sobre la oportunidad que yo desarrollo y a los 40 minutos yo no había terminado el man dice ¿cómo se puede hacer el pago? yo quiero hacer el pago de una vez y yo bueno pues es muy fácil levanta el teléfono nos vamos a llamar y vamos a hacer el pago y hicimos el pago fue algo así como te estoy contando que es el sueño de todos los networkers que todos queremos que sea siempre bien rápido y que sea fácil y que todo el mundo tenga la disposición pero mira que interesante esta historia cuando el hombre cuando estamos haciendo el trámite la esposa de él estaba haciendo la llamada y él se queda conversando conmigo y con las otras personas que estaban en la reunión y él me dice de pronto a ti te llama de pronto a ti te estás haciendo la pregunta de por qué yo tomé la decisión tan rápido y yo le dije yo le dije sí la verdad me parece interesante pero bueno yo obviamente no le digo me pareció bien y me dice mira para mí esto es Amazon 2 y yo me quedé así como Amazon 2 dice mira hace 25 años yo terminé la universidad más o menos somos contemporáneos como en el 90 creo que terminó la universidad y al cabo de un par de años unos amigos míos de la universidad me llamaron para que invirtiera en una compañía que estaba surgiendo y que con 2 mil dólares si no recuerdo mal con 2 mil dólares o 3 mil dólares yo podía comprar no sé cuántas acciones porque estaba a 7 dólares la acción en ese momento de lanzamiento de la compañía era un modelo de negocios nuevo algo que no se había hecho antes con un servicio al cliente diferente con conexión entre cliente y proveedor con libros CDs no sé qué no sé cuánto yo le digo Amazon me dice Amazon yo podría haber comprado 3 mil dólares de acciones de Amazon a 7 dólares y hoy en día hoy en día esto fue hace como unos 3 meses en ese momento me dice hoy en día Amazon las acciones valen 3 mil 600 dólares en este momento yo podría tener no me acuerdo la cifra que me dijo como 700 mil dólares 800 mil dólares algo así y me dice y tú sabes realmente por qué no lo hice por qué no me tomé el trabajo de estudiar la información que ellos me brindaron porque sencillamente de manera automática les dije yo no tengo plata pero después obviamente yo podía haber buscado 3 mil dólares podía haber vendido mi carro podía haber hablado con mi familia podía haber hecho cualquier cosa pero lo más fácil para mí fue decir que no pero no hacer la tarea y todos los días me arrepiento de no haber hecho la tarea de no haber hecho la investigación de no haber hecho la revisión entonces cuando usted me empezó a hablar de este tema de esta oportunidad que yo le estaba presentando él de una vez dijo no me va a volver a pasar lo que pasó con Amazon esta vez si voy a aprovechar esta oportunidad aquí está la tarjeta y arranquemos porque esto es algo que yo veo que puede tener también un gran futuro entonces muchas personas ese día fue para mí un aprendizaje importante a pesar de todos los años que llevo en esta industria todos los días aprendo mucho y aprendo de cómo los seres humanos procesamos la información ese día yo entendí que muchas personas dicen que no a este modelo de negocio sin ni siquiera hacer el esfuerzo mental de pensar de investigar de leer de analizar de preguntar y a veces cuando preguntan le preguntan al amigo con todo respeto ¿no? al amigo quebrado al amigo que nunca pudo hacer nada con su vida al amigo que ha quebrado tres negocios al amigo que lleva trabajando como empleado en una empresa durante 25 años o a su papá que está ya pensionado y que fue trabajó también en una empresa durante 40 años entonces a esa persona le preguntan ¿usted cree que el negocio marketing es un buen negocio? entonces pues obviamente la respuesta es como que tú me preguntes a mí si la nave espacial Sputnik es mejor que la nave espacial de la NASA no sé qué de Challenger Apolo 13 Apolo no sé qué o sea yo ni idea o sea me estás preguntando de algo pregúntale a un cosmonauta a un astronauta pregúntale sobre ese tema entonces eso es lo que pasa también Wampa que las personas muchas veces descartamos las ideas sin ni siquiera analizarlas ¿no? pero yo siento que este es un momento mira el hecho de que estemos acá en un espacio patrocinado por la Universidad Autónoma de Cali de Occidente perdón que es una universidad tan prestigiosa y hay otras universidades que ya nos están llamando que nos están contactando que quieren llevar este tipo de diálogo este tipo de información a sus campus porque se han dado cuenta que muchos de los estudiantes que se gradúan no encuentran trabajo o que la deserción es alta o que los muchachos la cantidad de matrículas que se hacen no son las que se hacían en años anteriores entonces las universidades el sistema educacional se está dando cuenta que hay que reorganizar hay que reinnovar hay que repensar un poco hacia dónde vamos el otro día estaba leyendo un artículo que decía que en el año 2035 creo algo así como dentro de 15 años el 25% de los de los de los empleos que van a existir todavía no se han inventado hoy todavía no se han creado 25% de todos los empleos que son como 1.900 millones de empleos a nivel mundial el 25% serían como que como como 400 millones de empleos todavía son profesiones que no se han creado o sea el mundo está evolucionando la tecnología está evolucionando la pandemia nos ha mostrado eso entonces nosotros ante una situación de cambio podemos abrazar el cambio generar un cambio de paradigma cambiar nuestra mente darnos la oportunidad de aprender nuevas no sé nuevas cosas nuevas profesiones nuevas tecnologías nuevos modelos de negocios o sencillamente nos quedamos como el avestruz aferrado a nuestra realidad con la cabeza metida debajo de la tierra y estamos poniendo en peligro realmente nuestra integridad a nuestra familia porque los tiempos están realmente están cambiando y están cambiando a mucha velocidad entonces esa es mi sugerencia de esa es la oportunidad de que esta charla que esta conversación esta tarde para las personas que están como pensando que están analizando sobre el tema de network marketing sirva sencillamente como una pregunta como una inquietud de buscar más información de pronto ir a ese diplomado que vamos a hacer de pronto buscar en internet pero buscar de fuentes fidedignas de personas que tienen experiencia en esta industria que tienen experiencia en esta profesión y que les pueden enseñar que les pueden mostrar cuáles son realmente los caminos la información la oportunidad así es te quiero comentar tomando digamos el hilo del tema de las universidades yo no sé si de pronto las personas de la universidad autónoma entienden el favor que nos están haciendo a nosotros los dead workers al sacar un diplomado como este o sea yo creo que estaré yo estaba en Cali una sola vez en mi vida pero quiero que sepan universidad autónoma que estaremos 100% agradecidos por el resto de nuestras vidas porque una institución tan respetable como la de ustedes esté sacando o esté encargándose de crear uno de los primeros diplomados de network marketing de Latinoamérica porque es que muchas veces personas académicas personas que tienen recorridos empresariales en la vida dicen es que eso es para necesitados es que eso no es de verdad es que eso es que eso que era como pues todo lo que hemos hablado acá pero cuando uno habla no esperte un momento es que la universidad autónoma de occidente sacó el primer diplomado ahí es cuando las personas dicen wow espérate como así hay una institución en Colombia que está hablando o que está enseñando sobre eso y bueno quisiera aprovechar este espacio para que nos contaran un poco más de información que nos ampliaran más sobre de qué se basa o en qué se basa este diplomado qué pueden encontrar ellos y bueno toda la información que nos puedan proveer sería genial claro que sí buenas noches ¿cómo están? adelante buenas noches mi nombre es Lorena Cano voy a proceder a compartirles pantalla en este momento pues les voy a brindar información del diplomado de Network Marketing que está programado para iniciar el 26 de octubre nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente creamos un grupo en Facebook que se llama los mejores Networkers Autónomos están aquí pueden desde la cámara de su celular escanear el código que aparece en pantalla y ahí van a los va a direccionar al grupo como tal ahí van a estar nuestros siete docentes del diplomado hablando conversando con todos ustedes acerca de todo el tema de Network Marketing el diplomado cuenta con siete ponentes especialistas especialistas en el tema entre ellos está nuestro conferencista el día de hoy que es José López va a estar Jorge Meléndez Mauricio Castillo Juan Esteban Echeverry la idea es que puedan ingresar al al espacio en Facebook nosotros igual si ustedes se registraron les vamos a compartir la información detallada del diplomado este es un diplomado que tiene una duración de cuatro semanas en total y pues se va a impartir modalidad online teniendo en cuenta pues que que hay docentes extranjeros pues internacionales y nacionales ¿listo? entonces a sus correos les va a llegar toda la información y yo personalmente me voy a estar comunicando con ustedes en el chat también les voy a dejar mis números de contacto los correos electrónicos donde pueden también enviar todas las inquietudes que tengan y con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Occidente les estaremos colaborando al máximo con todo el proceso Laura temas de costos pagos funciones se que hay precios especiales todo eso lo pueden averiguar contigo sí señor contamos con beneficios para grupos de mínimo 10 personas van a obtener un beneficio del 40% en el total del diplomado y pues como les menciono ya les comparto mis datos y ahí me pueden escribir y yo les envío toda la información el enlace de inscripción y los beneficios que tenemos ay que pena dije Laura y es Lorena tranquilo disculpa Lorena tranquilo Lorena Cano sí señor listo muchas gracias Lorena sí esto es algo realmente histórico la verdad es la palabra que que a mí me viene a la mente y lo digo con humildad o sea no lo estoy diciendo porque yo sea parte de los de los docentes pero la verdad es algo histórico porque es el comienzo probablemente de de un movimiento donde muchas universidades como les decía ya nos están contactando ya están averiguando ya están buscando este tipo de información y es porque los estudiantes la están pidiendo o sea la razón que hoy en día tenemos un diplomado de nuevo marketing en la universidad autónoma de occidente es porque la propuesta tuvo una gran acogida entre todos los graduados los egresados los actuales estudiantes etcétera así que muchas gracias Lorena esto va a ser algo ojalá yo siempre digo ojalá que yo hace 25 años atrás pudiera haber encontrado algo como esto donde pudiera tener toda la información tener personas que realmente tienen la experiencia impartiendo este tipo de información no sé honestamente no sé exactamente cuáles son los precios pero quiero decirles esto y quiero decírselo con humildad muchos de los panelistas que van a estar ahí son personas sumamente exitosas dentro de esta industria que ganan muchísimo dinero y que para usted tenerlo a ellos capacitándolo o o entregando su experiencia y su información costarían literalmente miles de dólares José no tenerlo por un precio yo no sé cuánto es pero sí el valor por persona el valor de inversión es de 750 mil pesos como mencionaba anteriormente para grupos mínimos de 10 personas que se inscriban tienen un 40% de descuento para nuestros egresados está el 20% de descuento habilitado entonces con el 40% de descuento les quedan en 450 mil pesos y con el 20% les quedan en 600 mil pesos imagínense un diplomado de por 150 dólares sí cuatro semanas increíble sí cuatro semanas no soy la persona quizás que hablar de eso porque voy a estar ahí involucrado pero pero la verdad es algo impresionante muy interesante esta iniciativa que ha tomado la universidad autónoma así que bueno chévere muchas gracias Lorena por la información y bueno los que tomen la decisión seguramente nos vemos ahí en las aulas virtuales de la en las aulas virtuales de la UAU entiendo que hay personas de varios países ¿verdad Lorena? por lo que me dijo la coordinadora que que habían personas de otros países que estaban interesadas en el tema exactamente sí señor tenemos personas de varios países de hecho el diplomado anterior también lo tomaron lo tomaron personas de Perú de Panamá entonces esta es una gran ventaja porque el diplomado es modalidad online se pueden conectar desde cualquier país desde el celular desde el computador es un beneficio bastante grande para las personas que estén interesadas te iba a preguntar una de las cosas que me acuerdo que hicieron en el otro diplomado fue que cada una de las sesiones fue grabada y se le entregó a los estudiantes de forma que ellos tienen como la como la documentación donde pueden ir y revisar cuando ellos deseen todas estas todo esto todo este material del diplomado se va a hacer también cierto en el segundo diplomado creería que sí sin embargo por temas de auditoría sí debo validarlo pero pues sí se podría hacer sí sí eso fue lo que no pues digamos lo que entiendo es que se va a grabar y eso otra vez para que para que quede ahí como la documentación porque muchos de estos temas son son realmente muy profundos digamos la información que se va a transmitir una información muy especial muy especializada digamos entonces eso es un plus importantísimo importantísimo bueno Juanpa no sé Lorena si tienen algún otro comentario Juanpa no sé si hay alguna otra pregunta tengo tengo bueno me quedan dos preguntas no sé si quieres las respondes estas dos últimas o las dejamos de pronto para cuando no por mí es un tema que me apasiona yo estaría aquí horas hablando de esto claro perfecto perfecto no ya pues para empezar a cerrar hay una hay un tema muy interesante y es un tema bastante inteligencia emocional en cuanto al tema de las redes de mercadeo y es que cuando nosotros las personas que hacemos parte de esta industria empezamos a arrancar con X empresa de network marketing lo primero que empezamos a ver es un rechazo por parte de nuestras familias un rechazo por parte de nuestros amigos un rechazo por las personas o el círculo de influencia alrededor nuestro que nos dicen cierto tipo de cosas desde la ignorancia como ya hablaste pero de pronto aquí pues la pregunta puntual es ¿a qué se debe eso? ¿a qué se debe ese rechazo por parte de los familiares y de los amigos y de las personas cercanas a uno? Pues yo pienso que es una combinación de varias cosas mi guampa primero lo que te decía de lo que hablábamos ahorita o sea toda la digamos como el desconocimiento los prejuicios la desinformación que muchas veces las personas tienen no es solamente con el network marketing si tú llegas y dices en tu casa que vas a hacerte un tatuaje entonces tu abuelita llora y grita y no sé quién y tú le dices que vas a aprender a hablar tu idioma o cosas que de pronto para ellos no eran lo que ellos pensaban que era adecuado digamos para una persona hacer en la vida hice con una mochila a recorrer cinco países hoy en día cualquiera de los milenios que está ahí conectado eso es pan comido pero para los abuelos de pronto es como que no es muy peligroso usted que va a hacer por ahí ando tumbo durmiendo en una entonces ocurre lo mismo o sea ante lo desconocido las personas tienen prejuicios y yo creo que es como una especie de sensación de protección que con la mejor intención muchas veces la mamá la abuelita el hermano le dicen usted cómo se va a meter en eso usted que no sé qué y eso lo van a tumbar y eso no va a funcionar y usted no va a ser capaz y no sé qué y con la mejor intención literalmente destruyen los sueños o las aspiraciones de esa persona que de pronto quiere tener su propio emprendimiento su propio negocio su propio derecho de distribución con una compañía de negocio y quiere tener un estilo de vida diferente no quiere trabajar ocho horas todos los días no quiere viajar quiere tener un negocio que es portátil que lo tiene en un computador y que puede estar en un país diferente cada mes esa es su visión entonces siento que muchas veces con una buena intención nuestros amigos nuestros familiares lo hacen te voy a contar algo personal que te vas a reír yo me fui de Cuba hace 27 años ya ahora en noviembre va a ser 28 años que yo salí de Cuba no, 27 años voy a cumplir ahora en noviembre de 2020 y salí de Cuba digo esto desde la humildad desde que yo salí de Cuba siempre estaba al tanto de mi familia ayudándolos económicamente Dios me ha bendecido muchísimo para poder apoyarlos y mi familia siempre ha sido muy agradecida de toda la ayuda que yo les he podido dar y mi madre en paz descanse ella cuando yo la visitaba ella murió este año cuando yo la visitaba en Cuba algunas veces ella me decía hijo que gratitud tan grande tú siempre tan pendiente de todo que se yo te va bien con ese negocio que haces de pues de red de mercadeo ella mencionaba el nombre de la compañía le encantaba el producto que yo distribuyo con mi compañía ella lo consumía y te va bien mijo que bueno que se yo ven acá mijito y tú cuando vas a dejar eso y te vas a dedicar a tu verdadera profesión que es la arquitectura ¿sí? porque en su mente eso era una profesión lo que yo estoy haciendo con el nuevo marketing no es una profesión aunque me va muy bien económicamente y aunque puedo ayudarlos económicamente entonces desde la gratitud y con una buena intención en su mente eso no es una profesión eso es algo que ella no entiende yo alguna vez me senté con ella y con mi papá y les expliqué pues en Cuba es muy difícil entender eso porque que ellos no tienen un marco de referencia pero digamos que ella entendió un poco el concepto porque ella era contadora profesional y le gustaban mucho los números y ella entendió el negocio desde el punto de vista numérico ella lo entendió perfectamente pero sus papás mis abuelos fueron comerciantes toda su vida de tener tiendecitas en el barrio ese fue el modelo de negocio que ella vio toda la vida y me ve a mí como arquitecto como profesional grabado después en los Estados Unidos con mi licencia con mi empresa de arquitectura y que yo hoy en día me dedique a hacer esto me dedique a hacer el coaching que para ella también era una profesión que nunca entendió muy bien que es lo que yo hacía entonces yo lo veo desde el amor lo veo desde una manera digamos responsable de su punto de vista de mostrarme esa preocupación pero obviamente entiendo la oportunidad que tengo en mis manos y por el propio beneficio de mi familia pues la seguiré construyendo pero muchas personas de pronto no tienen como esa inteligencia emocional como dices tú y cuando su primo o su papá o su hermano o su mejor amigo de la universidad se ponen a hacerle bullying se ponen a decirle que no sé qué y que no sé cuánto pues entonces se dejan como como frenar y creo que tiene que ver con eso yo creo que no hay una mala intención creo que es más que todo como una intención es una buena intención pero desde el desconocimiento desde el prejuicio desde la desde la ignorancia con todo respeto respecto a la respecto a la industria respecto a lo que es la el nuevo marketing o el mercado en red como tal entonces hágase oídos sordos durante un buen tiempo no se preocupe si usted toma la decisión de participar en esta industria no se preocupe mucho por las opiniones de personas que de pronto no entienden la decisión que usted está tomando al cabo de un tiempo cuando usted empieza a generar resultados le va a pasar como también me ha pasado a mí que algunos amigos cuando yo arranqué me dijeron usted está loco usted qué está haciendo con eso usted cómo se va a poner a si usted es más le voy a contar algo que te va a dar risa guampa yo tengo unos muchachos que yo les los he entrenado a ellos como 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 coaches o sea no es que yo me dedique a eso pero en algunos cursos que me han invitado yo les he dado entrenamiento y tenemos una muy buena amistad y un par de ellos cuando me vieron que yo estaba desarrollando este modelo de negocios me escribieron ellos me dicen master porque dentro del coaching se le llama master coach al que hace el coaching al que hace al que enseña entonces ellos me dicen master de forma muy cariñosa y me dijeron master qué pasó usted tiene algún problema económico podemos ayudar en algo o sea ellos pensaron que yo estoy haciendo esto por no sé por desconocimiento pues entonces eso en realidad sabes que yo lo utilicé como una especie de gasolina y les dije no tranquilo muchachos dentro de tres meses les enseño mis cheques mis resultados y después hablamos pero cuando uno tiene la claridad de lo que está haciendo digamos que puede haber esa postura muchas veces las personas no conocen el tema entonces se sienten como asediados como agobiados porque de pronto un amigo o un familiar le dijo que no solamente hace la pregunta qué conocimiento tiene esa persona qué resultados tiene esa persona y dele un poquito de tiempo y le va a pasar que dentro de unos meses le van a decir yo sabía que usted le iba a hacer en grande yo sabía que usted iba a tener mucho éxito yo sabía que usted la iba a estallar en ese negocio y yo por dentro cuando me dicen eso yo digo ¿y por qué no me lo dijiste al principio? o sea ¿por qué me por qué trataste de transmitirme tu duda de transmitirme tu miedo de transmitirme tus paradigmas? entonces pues digamos que generar esos nuevos paradigmas en nuestra mente nos permite generar resultados diferentes dentro de esta dentro de esta industria eso es muy cierto eso es muy cierto y hay muchas personas que sus parejas sus novios estamos hablando de personas de mi edad 27, 28, 26 años y sus novios son personas que tienen un negocio digamos mal tradicional y muchas veces se dejan afectar muchísimo porque pues obviamente por temas de la relación por lo que el novio el exnovio está diciendo y mire que muchas veces eso manda la gente para abajo y bueno claro pero o sea digamos que estamos hablando de eso porque estamos hablando de network marketing pero ocurre lo mismo cuando el novio le dice no te puedes poner esa minifalda o no te puedes pintar las unidas o no te puedes sí o sea ya es un tema como interno de la relación hay un código de pronto de codependencia entre las personas y hay que respetar que de pronto su pareja o su papá o su mamá o su hijo le pueda decir eso pero del otro lado de la moneda quiero decirte también esto hay muchas historias muchísimas historias que te pudiera contar de papá y mamá e hijos trabajando juntos como familia en este tipo de proyectos de hermanos de hijo con mamá trabajando dentro de este tipo de proyectos y cambiando literalmente el curso financiero de una familia entonces es como bueno pues apóyate si tu familia no te apoya pues inicialmente apóyate en tu equipo de trabajo apóyate en tu propio discernimiento y poco a poco tu familia irá entendiendo lo que lo que lo que tú estás haciendo es normal es ojalá no fuera así pero generalmente las nuevas ideas requieren de hombres y mujeres valientes que enfrenten el prejuicio social que enfrenten con respeto y con amor yo no quiero que tú llegues porque eso también es un es como como un fenómeno que he visto la persona que llega a su casa entonces da el puñetazo encima de la mesa y dice me voy a hacer multimillonario con esa red de mercadeo y les voy a demostrar y no sé qué y al cabo de tres meses no se ha ganado un peso entonces la familia la hace bullying pero ese yo creo que es un bullying que se lo ganó por 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 bocón perdóname la la expresión perdóname todos ustedes estamos acá en familia y veo mucha gente joven acá conectada me da mucha alegría ver tantas personas jóvenes y entonces pues si tú tomas una decisión pues tómela usted solo tómela que usted traiga esa decisión genere los resultados demuéstralo a su familia que usted es una persona seria que usted es un hombre una mujer valiente y que va a tener resultados en este negocio y créame que su mamá y su papá al final del día quieren lo mejor para usted cuando usted tenga éxito en este negocio su familia le va a decir mijito te felicito eres muy valiente eres muy disciplinado que pues porque ellos no quieren nada al final del día no quieren que sea nada negativo pero yo pienso que que hay un esfuerzo al principio como para romper esas barreras esa inercia que también siento yo que contribuye a la formación del carácter si me preguntas desde el punto de vista espiritual saliéndonos del tema de nuevo marketing y entrando en un tema que me apasiona que es el tema de la espiritualidad normalmente cuando nosotros tomamos una decisión hay cierta oposición y esa oposición son nuestros propios miedos que se manifiestan en la oposición de otras personas nosotros manifestamos esos miedos manifestamos muchas veces esa falta de convicción en la oposición y ahí es donde realmente nosotros nos probamos a nosotros mismos que realmente esa decisión que tomamos no fue una decisión sujeta a la opinión de otros sino que fue una decisión desde nuestra propia integridad y nuestra propia convicción y va a funcionar hay muchas historias de muchas personas que han enfrentado retos de su esposo de su esposa y hoy en día son es más esa noche esa pareja que te contaba que estábamos cenando ellos son líderes de otra compañía que quiero mucho y ellos cuando arrancaron el negocio el esposo arrancó y la señora le hizo un bullying pero o sea feo bullying que lo mandó a dormir a la sala que le cortó las tarjetas de crédito que o sea le hizo cosas malucas y hoy en día son multimillonarios los dos aman esta industria y esta industria les ha cambiado la vida a ellos y a toda su familia pero inicialmente él tuvo que romper una barrera bastante difícil ¿no? pero no importa si tú tienes la convicción y el compromiso de que quieres crear un futuro diferente para ti para tu familia van a haber obstáculos lo fácil es no hacerlo lo fácil es quedarte en la zona de comodidad aceptar lo que todos los demás dicen y quedarte ahí quieto eso es fácil eso no requiere esfuerzo pero cambiar tus paradigmas y cambiar tus resultados y cambiar tu vida requiere esfuerzo así que bienvenidos a esta profesión que es tan hermosa y que genera tantos cambios y tantos beneficios perdón en la vida de todas las personas que lo hacen de una forma correcta de una forma profesional de una forma disciplinada perfecto perfecto ¿listo? José yo creo que que hemos llegado a este de este webinar ya pues llevamos media hora y sí pero veo aquí la gente feliz si vas a ver las caras de ellos están haciendo y que cada vez que te hablabas hacían así Diana Giovanna John Alberto Camilo estaban me encanta me encanta eso agradecerte por por muchísimo por primero por la universidad autónoma pues por tenerme en cuenta y también a ti por ser uno de los profesores y bueno José con qué palabras de pronto ya en estos 30 segundos que nos quedan nos puedes despedir pues no o sea de nuevo las gracias a la universidad por esta por organizar este curso y este diplomado y organizar todos estos webinars la semana que viene hay un webinar a las 5 de la tarde el jueves o sea de hoy en 8 con otro de los docentes un gran amigo de la ciudad de Medellín se llama Juan Pablo Restrepo y va a estar aquí con nosotros pues con la universidad él va a ser uno de los docentes también y el sábado más arriba el 24 de octubre vamos a estar no vamos a estar todos por razones de logísticas pero 6 de los 8 facilitadores vamos a estar conectados haciendo un webinar igual que este pero todos juntos compartiendo muchas de las ideas sobre nuestra experiencia y nuestro proceso personal porque al final del día cada uno tiene su propio camino su propia experiencia así que bueno espero que se puedan conectar todo eso gratuito independientemente de cada el diplomado o no la idea acá no es vender el diplomado la idea acá es ofrecer información generar conciencia respecto a esta a esta industria y a esta profesión y si esta tarde cada uno de ustedes aprendió algo y no solamente eso sino que cambió un poquito su postura cambió un poquito su estado de conciencia respecto a esta industria y a esta profesión pues cumplimos con la con la misión Juan Pablo muchas gracias a ti por tu apoyo por tu servicio por estar acá por acompañarnos en esta en esta aventura maravillosa y a todos muchísimos éxitos y si puedo decir algo finalmente es si tomas la decisión de hacer el negocio de nuevo marketing hazlo de manera apasionada de manera profesional de manera respetuosa y te garantizo que vas a poder seguir haciendo todo lo que tú quieras en tu vida si tú eres ingeniero si eres médico si eres abogado si eres artista lo que tú quieras el nego marketing va a ser una plataforma que va a permitirte crecer que te va a permitir potencializar tu propia profesión nunca vean el nego marketing como es que tengo que dejar mi profesión para no yo sigo siendo arquitecto yo sigo siendo coach sigo escribiendo haciendo las cosas que me apasionan siendo padre de familia y hago nego marketing porque me apasiona y porque eso nos da una gran tranquilidad desde el punto de vista financiero para la familia entonces abracen esta profesión si deciden hacerlo háganlo en serio si no no lo hagan sigue haciendo lo que usted hace pero esta es una profesión que como cualquier otra requiere una decisión realmente de hacerlo seriamente de hacerlo profesionalmente y créeme que si lo haces de esa manera vas a tener grandes resultados que te van a permitir potencializar muchos de los sueños que tú tienes en tu corazón así que a ustedes muchas gracias por este tiempo y Juanpa muchas gracias muchas gracias a la universidad muchísimos éxitos y muchas bendiciones para todos que estén muy bien gracias a todos hasta luego chao chao gracias a todos por su asistencia gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos